Cinco con Carolina en KCTV5. Bienvenidos a Cinco con Carolina. Les saluda Carolina Cruz hoy miércoles 13 de marzo. Ese es video del granizo que cayó en Greenwood, Missouri durante la noche. Es un poco del clima severo que podría estar impactando nuestra área hoy también. Bien, recuerde que tiene que prepararse con una caja de emergencia. De acuerdo con la División de Emergencias de Kansas, cada familia debe tener una caja lista en caso de clima severo. Eso incluye comida, cobijas, linternas y baterías. Esta época del año hay peligro de tornados. Recuerde que si se encuentra en una área con una advertencia de tornado, debe ir a un lugar en el centro de su casa o bajo tierra. Asegúrese de que toda su familia sepa dónde reunirse con anticipación. Una mujer acusada de decapitar a su hijo y a su perro ha sido considerada competente para juicio. Tasha Haves fue anteriormente determinada mentalmente no apta para participar en un juicio. Está acusada de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo hace dos años. Haves está bajo la custodia del Departamento de Salud Mental de Missouri y está programada para presentarse en un tribunal a finales de este mes. Hoy, un ex maestro de coro en la escuela secundaria Olathe North se enfrenta a un juez. Está acusado de actos sexuales con un estudiante. Michael Horton enfrenta a tres delitos graves en su caso. Documentos dicen que el estudiante tenía al menos 16 años. La fianza de Horton está fijada en $500,000. Y tenemos una actualización para usted. El hombre acusado de matar al oficial del Departamento de Policía de North Kansas City, Daniel Vásquez, no volverá a presentarse ante un juez hasta junio. Joshua Rocha es acusado de matar a Vásquez en el 2022. Los fiscales buscan la pena de muerte. Un juicio comenzará en septiembre del próximo año. Los funcionarios de Kansas dicen que este ladrón condenado huyó. Este es Johnson Jr. Él es considerado peligroso. El Departamento Correccional dice que ayer fue a dos entrevistas de trabajo y no regresó al Departamento Correccional del Condado de Johnson. Es un centro de seguridad mínima. Si lo ve, llame el número que va a aparecer en nuestra aplicación en línea. Este otoño, la elección presidencial será del presidente Joe Biden contra el expresidente Donald Trump. Ambos están celebrando sus nominaciones oficiales de cada partido. Y un proyecto de ley que prohibiría TikTok podría avanzar hoy. El proyecto de ley podría obligar que el propietario de TikTok corte con la compañía en seis meses. Si esto se aprueba, no está claro si el Senado votaría en favor. Si pasa, se espera que el presidente Biden lo firme. Un estacionamiento en el centro de la ciudad se demolerá. El estacionamiento de Barney Allis, cerca del centro de convenciones, se cerrará el próximo mes después de varias violaciones del código. En 2018, pedazos de concreto cayeron sobre coches. Solo la mitad del garaje está en uso ahora. Y la ciudad está buscando reconstruir el estacionamiento con una estructura subterránea de dos pisos con casi 400 espacios de estacionamiento menos. Le preguntamos a oficiales de la ciudad cuándo se realizaría la demolición y cuánto tiempo tardará la reconstrucción. Hasta ahora no hemos recibido una respuesta. Familias de Lee Summit, su distrito escolar, está comenzando un programa de prekinder. El distrito acaba de anunciar este nuevo programa hoy. Hoy es para programas de mediodía o día completo para niños hasta cuatro años de edad. Las clases se realizarán en Prairie View, Elementaria. La ventana de solicitud se cierra el 12 de abril. Y el baloncesto del Big 12 de los hombres continúa en el T-Mobile Center hoy. Está viendo la lista completa de diferentes enfrentamientos hoy. Dos de esos partidos van a ser K-State contra Texas a las 6 y la Universidad de Kansas contra Cincinnati a las 8 y media. Recuerda que si quiere ver este noticiero en español, puede hacerlo en nuestra aplicación de KCTV 5. Yo los acompañaré en vivo días de semana a las 11 y 5. 5 con Carolina también se transmite en vivo en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.